¿Qué vamos a ver hoy? Perifras y verbales. Qué guapo, ¿no? Cómo mola. Estamos a punto de empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, a Spanish for Spain. Yo soy Reyes, ya lo sabéis. Bueno, el vídeo de hoy es sugerencia de John Thomas, uno de los, de las personas de mis estudiantes que sigue el canal. Propuso en un comentario, Reyes, ¿por qué no haces un vídeo sobre perífrasis verbales? Y le dije, John, voy a proponerlo, voy a proponerlo en la encuesta que hago los domingos toda la semana, donde elegís entre cuatro opciones el vídeo que queréis, y esta semana ha salido el vídeo de John Thomas. ¡Enhorabuena, amigo! Empezamos con la perífrasis estar a punto de. Bueno, si os habéis fijado al comienzo, cuando he hecho la introducción y estaba con mi hermano gemelo, pues he dicho, estamos a punto de empezar, ¿vale? Estar a punto de, y luego utilizamos un infinitivo. Lo que expresamos cuando decimos estamos a punto de, es que una acción está por acometerse rápidamente, va a suceder. Es decir, estamos muy cerca de hacer alguna… Cuando estaba a punto de quedarme durmiendo, suena el teléfono. Correcto. Ahora quiero puntualizar una cosa sobre esta perífrasis, y es que si la utilizamos en pasado, es que la acción no llegó a realizarse, ¿vale? Estaba a punto de salir. Estaba a punto, pero no he salido. Estuve a punto de salir. Estuve a punto, pero no salí, porque la acción está en pasado. La acción bien podría continuar. Estaba a punto de salir cuando me llamó Raquel. La siguiente perífrasis verbal es llegar, utilizamos el verbo llegar, que en este caso, como es el verbo, el primer verbo, el auxiliar irá conjugado. Luego vamos a decir, vamos a utilizar la preposición a, y luego una, un infinitivo. Llegar a comer, llegar a beber, ¿vale? Llegué a beber, llegué a comer. Es una frase, es una perífrasis que utilizamos para decir que una acción se ha completado, está acabada. Pero además, hay un matiz, una connotación de sorpresa, de asombro, ¿vale?, porque lo que hemos hecho, pues, no es algo habitual. Generalmente suele haber esta connotación. Por ejemplo, llegamos a bebernos entre los dos, veinte litros de cerveza. Es decir, veis como la acción está acabada, ¿vale?, generalmente se utiliza más en pasado también esta perífrasis, porque hablamos de acciones concluidas, y veis que lo que hicimos, bueno, no es algo habitual, ¿verdad? Yo, de hecho, nunca me he bebido diez litros de cerveza. Le llega el turno a liarse a más infinitivo, liarse a comer, por ejemplo. Mucho ojo, ¿eh?, porque esta expresión es súper, mega, extremadamente importante si queréis hablar un español natural. Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué expresamos? Si nos liamos a hacer algo, es que estamos haciendo la acción. Señala el principio de la acción, y además hay una connotación de sumergirse en ella, de hacer algo que te gusta, de verte atrapado por la acción que en ese momento llevas a cabo. Por ejemplo, se liaron a cantar y les dieron las tantas. Bueno, veis, se liaron a cantar y les dieron las tantas. Es decir, se estaban llevando a cabo esa acción, comienza esa acción, y además, bueno, pues es una acción en la que te ves involucrado. Es muy común con los verbos también, nos liamos con hablar, por ejemplo. Nos liamos a hablar, hacía un montón de tiempo que no veía a Pepe. Lo vi, nos hicimos unas cervezas y nos liamos a hablar, y nos tiramos toda la tarde juntos. Nos liamos a hablar, comenzamos esa acción, y además estamos sumergidos en ella. Liarse a hacer algo, me lié a limpiar la casa, o nos liamos a limpiar la casa, y estuvimos toda la mañana, nos dio la hora de comer, y bueno, y estábamos todavía limpiando la casa. ¿Veis entonces, no? Bueno, esa es un poco la connotación, el matiz. Una acción que empezamos, vale, la que nos vemos envueltos, pero en la que además nos vemos sumergidos. Es decir, entramos en una vorágine en la que nos dejamos llevar por esa acción, y ahí estamos, haciéndola. ¿Vale? Una perífrasis bien conocida por todos, imagino, pero si no la conocéis, ahí vamos. Acabar de más infinitivo. Acabar, verbo acabar, después de la preposición de, y un infinitivo. Acabar de ver la tele. Es decir, la utilizamos para connotar, para denotar que hemos terminado de hacer una acción. ¿Vale? Acabamos de ver la tele un rato. Es decir, hemos terminado ya. Sí, ¿qué es interesante acerca de esta perífrasis? Bueno, también podemos utilizar el verbo terminar en lugar de acabar. Ya sabéis que terminar y acabar son dos verbos casi sinónimos, son muy similares. Se pueden utilizar casi en el 100% de las ocasiones indistintamente. En el caso de esta perífrasis verbal, pues también. La que es probable que no conozcáis también con el verbo acabar, o no estéis muy familiarizados con ella, al menos, es la que empieza también por el verbo acabar, pero en lugar de utilizar la preposición de, utilizamos la preposición por. Acabar por pedir algo en el restaurante. Utilizamos esta preposición cuando hablamos de una acción acabada después de una serie de, es decir, ha encadenado, hemos encadenado una serie de acciones y finalmente hablamos de esta con acabar por. Es decir, es la última acción de todos los eventos, de todas las acciones. Por ejemplo, al final acabamos por pedir pizza, ¿vale? Estábamos todos hablando, no sabíamos qué pedir, estábamos en duda. Bueno, ¿qué pedimos? Pedimos pasta, pedimos salada, pedimos carne... Bueno, pues acabamos por pedir pizza. Es decir, la última acción que realizamos y lo último que acordamos fue esto. Acabar por y luego lo que termines. Acabó por aceptar su marcha. Una nueva perífrasis verbal, alcanzar a más infinitivo. Es una perífrasis que denota que hemos hecho algo, pero que eso que hemos hecho, bueno, ha sido fruto del esfuerzo. Es decir, nos ha costado. No ha sido un proceso fácil, no hemos terminado y hemos completado la acción como algo simple o sencillo, no. Ha sido un proceso arduo, hemos tenido que esforzarnos, alcanzamos, ¿vale? Es decir, hay, hay cierta dificultad a la hora de llevar a cabo esta acción. Que no saben lo que es el subjuntivo. No pasa nada, hombre. Yo te lo explico. A ver, el subjuntivo es un modo verbal, y es un modo verbal que no es declarativo. No tiene mucha historia, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Creo que no alcanzo a comprenderlo del todo. No pasa nada. Yo te lo explico otra vez. A ver, el... No, 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 ya lo ha alcanzado a comprender. Se está chupadísimo. Pues ya ves, pues ya ves. Otra perífrasis muy chula, ¿vale? Que os recomiendo que empecéis a emplear. Cuanto es posible, sí puede ser. Puestos a pedir, ¿no? Vale. Tenemos el verbo acertar, que sería el verbo personal, acertar, preposición a, y después infinitivo, acertar a ver a alguien, acertar a escuchar un sonido. ¿Qué es lo que queremos decir con esta perífrasis? Bueno, pues que finalmente, tal vez por casualidad, tal vez porque lo hemos intentado mucho, pero, ese sería el matiz, o bien por casualidad, o bien porque lo intentamos, casualmente, o a fuerza de, pues, de poner empeño, de intentar hacerlo, al final se consigue, pues eso es lo que expresamos, entonces, ¿no? Acerté a escuchar un sonido, en aquella canción, acerté a escuchar un sonido un poco perturbador, ¿vale? Acerté a ver en su mirada cierto halo de tristeza, es decir, muy bien estaba mirando, le miraba a los ojos y de repente descubrí que estaba un poco triste, casualmente, o bien estaba escudriñando, estaba mirando con atención para ver qué sentimientos había detrás, qué sentimientos había detrás de lo que me estaba contando. En ese caso, acerté a ver, o acerté a ver en su mirada algo especial, un halo de tristeza, o algo de tristeza. Comenzar a más infinitivo, o empezar a más infinitivo. También una perífrasis que es habitual, que si tenéis un nivel avanzado, por supuesto, si tenéis un nivel intermedio también, conozcáis. Es una perífrasis, una de las primeras perífrasis que se empiezan a enseñar, ¿eh?, a los alumnos que estudian español, o que empezáis a, de la que os dais cuenta cuando empezáis a estudiar español, ¿no?, porque es una, una perífrasis común, habitual, marca el comienzo de una acción. Empezamos a estudiar español hace cinco años, comenzamos a entrenarnos el año pasado, pues lo que hacemos es indicar el comienzo de la acción, y ya está. Más perífrasis verbales, soy insaciable enseñando, cuando me pongo a enseñar no veo el límite. Bueno, perífrasis verbal, estar, verbo estar, preposición, por, y infinitivo. Es una perífrasis verbal que vamos a usar cuando queremos significar que estamos pensando en hacer algo, ¿vale?, estamos rumiándolo, lo tenemos en mente, verbalizamos la frase, y a lo mejor, sí, ¿vale? Estoy por llamar a Julián y decirle de ir a tomar unas cervezas, es decir, esto es lo que me rodea, esto es lo que me apetece, esto es lo que estoy ahora mismo pensando, ¿vale?, estoy por, estoy por bajarme a la calle, ponerme el chándal, ponerme los deportivos y hacer deporte. Estoy, vamos, estoy, necesito movimiento, actividad. Bueno, pues, eso es, ¿vale?, es decir, que lo estamos considerando seriamente, y a lo mejor lo hacemos. Nosotros ya amenazamos con la perífrasis, estoy por ir a hacer deporte, ¿eh?, ya mis músculos, mis huesos, mi cuerpo está temblando de pensarlo. Estoy por llamar a Lucía, creo que el otro día me pasé mucho con ella. ¿Qué le dijiste? Un montón de insultos, que si era una sinvergüenza, que me cagaba en todas sus muelas, que era la tía más gilipollas que yo había conocido en mi vida... Yo que tú la llamaba, tío, llámala, llámala ya, ya estás tardando. La perífrasis que os voy a enseñar ahora es habitual en ciertos, cuando llevamos a cabo ciertos protocolos, llevamos a cabo cosas rutinarias, ¿vale?, en las que hay procesos que se van siguiendo habitualmente uno tras el otro. Es pasar a más infinitivo. Pasamos a leer la carta de Luisa, pasamos a leer, es decir, el siguiente paso que hacemos en esta reunión, en este, no sé, en esta conferencia o en esta, es hacer esto, pasar a. Pasamos a ver la siguiente diapositiva, fijaos, pasamos a ver las diapositivas, aquí podéis ver las diapositivas. Bueno, pues, es lo que el paso siguiente que vamos a dar generalmente en un acto donde hay cierto protocolo, hay cierta ceremonia, y un paso, él sigue al otro, ¿no? Perifrasis indispensable, con el verbo ponerse, en este caso. Ponerse a más infinitivo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es decir que empezamos a hacer también una acción. Se puso, y hay cierta, hay cierta tranquilidad en la transición. No quiere decir que lo que vayamos a hacer sea tranquilo, ¿no? Por ejemplo, cuando vio a la policía, cuando el ladrón vio a la policía, se puso a correr, ¿vale? Pero sí que hay cierta naturalidad, ¿no?, en la transición misma. Ese es el punto, es el punto diferenciador, es lo que quiero destacar. Pero básicamente, ponerse, es hacer algo, ¿no?, comenzar la acción. En cambio, esta perífrasis es más violenta, ¿vale?, y es romper a, porque romper, ¿vale?, es un verbo más violento, obviamente, ¿no? Se rompen relaciones, se rompen cosas, y esto, bueno, tiene una carga, una connotación más violenta, más agresiva, romper. Romper a más infinitivo, ¿vale?, romper a más infinitivo. Es una perífrasis verbal que vamos a utilizar con sentimientos. Romper a llorar, romper a reír. Con estos verbos, también es una perífrasis un poquito exclusiva. Y además, y además, datito al canto que os doy, también es una perífrasis verbal que podríamos utilizar con un verbo relacionado con el tiempo atmosférico, y es rober, llover, perdón, ¿vale?, también rompió o rompe a llover. ¡Acabamos! Sentados, pero también con la preposición venir a más infinitivo. Hoy hemos visto, todas las perífrasis que hemos visto son con infinitivo, si os fijáis. Veremos otras perífrasis si os ha gustado el vídeo, si veo que hay muchas visualizaciones, muchos likes y muchos compartidos, pues volveré a hacer un vídeo sobre perífrasis. Bien, hoy hemos visto perífrasis con infinitivo. La última perífrasis que os quiero enseñar, súper importante, es venir a más infinitivo. Es una perífrasis que utilizamos para hablar de aproximación. Por ejemplo, la casa, es una casa muy bonita, grande, espaciosa, con muchas ventanas, entra mucha luz. Creo que viene a costar unos 380.000 euros. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, lo que estoy haciendo es hablar, aproximadamente. Viene a costar, más o menos, aproximadamente. Es lo que indica la perífrasis. Por lo tanto, por esta razón, por ello, esta perífrasis verbal no la podemos utilizar con cualquier verbo. La podemos utilizar cuando hablamos de aproximación con algunos verbos. Perfecto. Nada, que ha sido un placer. John Thomas, aquí tienes tu vídeo sobre perífrasis verbales. Os animo, os encorajino a que, bueno, sugiráis cosas, ¿veis? Al final. John tiene su vídeo y el próximo puede ser tú. Además, para mí es importante que os toméis en serio vuestro aprendizaje. Le dais al like si os gustó el vídeo, compartís y os suscribís. Que tengáis una semana estupenda. La vida puede ser maravillosa, claro que sí. Nos vemos pronto. Adiós. Anda, mira, estoy aquí otra vez. Ahora sí. Adiós.